Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy continuamos con nuestro curso para aprender a utilizar la plataforma de Bloomberg Terminal. En el vídeo anterior estuvimos viendo todo lo relacionado con los índices, donde veíamos pues cuáles eran las acciones que estaban dentro incluidas, cuáles habían sido aquellas que habían destacado en una jornada, en una semana, en el último mes y estuvimos viendo también pues algunas pinceladas de todos los datos que podemos obtener si somos pues en este caso analistas pues en alguna boutique o en alguna banca de inversión más relacionados con el mundo del E-Money. En el día de hoy nos vamos a centrar más en algunos conceptos macroeconómicos, conceptos que nos van a servir también y que no podemos olvidar sobre todo si queremos ser pues unos muy buenos analistas y dominar los mercados, ¿no? Entonces bueno, creo que va a estar muy bien, hoy pues bueno es una clase más de algunos conceptos generales, ¿no? Algunos puntitos, ¿no? Que pueden ser pues curiosos, llamativos, que a lo mejor no los necesitamos todos los días, pero que nos viene bien tener al menos apuntado, ¿no? En nuestra libreta de funciones para poder pues de alguna manera poder consultar los datos siempre que sean necesarios. Vamos a empezar con una función que a mí pues bueno, la verdad es que me parece muy útil, sobre todo porque aglutina en una misma pantalla toda la información que prácticamente necesitamos para cualquier mercado, ¿no? En este caso pues tenemos el mercado de Estados Unidos y donde podemos tener pues como digo de un mismo vistazo toda la información macroeconómica pues principal, ¿no? En un primer lugar tenemos aquí los equities, donde podemos encontrar pues todos los índices, tenemos el SP, tenemos el SP, tenemos el Dow Jones Industrial, tenemos aquí pues cuáles han sido pues los, el último precio de cotización, si se ha modificado, si ha habido un cambio, ¿no? O cuál ha sido el rango durante la jornada o durante el periodo de tiempo que tenemos y cuáles pueden ser pues sus forecasts. Tenemos también pues un acceso directo a, bueno, a esta función de GP que es básicamente el gráfico. Tenemos también la posibilidad de consultar de una manera muy rápida pues cuáles son los rates, es decir, cuáles han sido pues lo mismo, ¿no? Los cambios del día, los rangos, el forecast, ¿no? A futuro. Tenemos también los CDS, los Credit Default Swaps, tenemos por aquí también pues el mercado de Forex, cuál ha sido pues el último cruce del tipo de cambio, en este caso pues el euro dólar que es el más importante. Tenemos estas yield curve puestas en un gráfico, en un plot, ¿no? Que nos podemos ir allí a través de la función GC y podemos con esta flechita aquí irnos automáticamente a revisarlas y por último pues tenemos todas las noticias más importantes que se han ido produciendo durante la jornada, ¿no? Se van actualizando pues como digo en tiempo real y van apareciendo pues en este recuadro aquí. Entonces, bueno, como estáis observando pues esta función COUN, es decir, esta función COUN que nos permite pues obtener toda la información de un vistazo y tenerla toda plasmada en una misma pantalla con aquella región que hayamos seleccionado. Para mí, como digo, es una de las más útiles y por eso quería empezar por aquí. Luego, conforme nos queremos ir ya metiendo en un grado de detalle pues, vamos a decir, ¿no? Más específico, ya nos podemos ir pues a los Economic Forecast. Esto viene a estar muy bien sobre todo porque, bueno, como sabéis, los mercados a veces reaccionan no a las cifras, no a los datos, sino a su comparativa con respecto a qué era lo estimado, qué era aquello que el mercado ya estaba descontando. Para ello, tenemos la función ECFE, Economic Forecast, es decir, la E y la C de Economic y la parte de FE, Forecast. Y con respecto a la E, pues podría ser más de económicos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, Bloomberg lo hace más corto y simplemente se centra en esto, ¿no? Como digo, esto no se trata de que nos tengamos que aprender de memoria todas, pero conforme vayamos trabajando en nuestro día a día, pues nos iremos acordando y ya prácticamente será automático. Aquí, pues lo mismo, podemos seleccionar el número de indicadores, pues ya sea de actividad económica, ya sea de precios, ya sea, pues no sé, de producción, es decir, todo lo que queramos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Real GDP, tenemos por aquí el IPC con los cambios de year over year en porcentaje, es decir, aquí, vamos, tenemos una información muy, muy amplia. Y es decir, bueno, aquí lo que podemos elegir también es la región, es decir, si queremos cambiar, pues el país, pues cada uno tendrá, pues unos forecast o puede ser que tenga, pues unos indicadores económicos diferentes, ¿no? Porque como sabéis, pues no todos los países lo calculan de la misma manera ni tienen los mismos. Hay algunos que son más agrupados, otros que son, pues más específicos y aquí, pues bueno, cada economía y sobre todo las agencias, ¿no? que se encargan del cálculo de toda esta información, pues hay algunas que tienen ciertos matices. Pero bueno, en cualquier caso, creo que también nos viene muy bien, yo lo utilizo mucho, sobre todo, para ver datos de inflación con respecto a este CPI que comentábamos, que en castellano es el IPC de toda la vida, y bueno, que nos ayuda, sobre todo, a reaccionar de forma rápida y tener los datos enseguida, incluso poder ponernos alertas que esto también nos viene muy, muy bien. Después, en la misma línea, tenemos lo que se conoce como Economic Surprises, aquí, pues la función es de ECSU. Podemos elegir también, pues cuál ha sido, bueno, el rango de tiempo en el cual, pues queremos saber si se han producido una sorpresa o no. Básicamente, lo que viene a ser es una especie de comparador entre cuál era el dato esperado y cuál ha sido el dato real. Y, pues bueno, nos lo marca en este gráfico, en el que, pues bueno, podemos observar, pues que en determinados periodos de tiempo ha habido más sorpresas positivas frente a negativas y viceversa. Aquí también, pues lo podemos encontrar de forma más específica, pues por ejemplo, Housing and Real Estate Market, pues bueno, para el periodo del 26 de mayo de 2020, pues se han producido más sorpresas positivas dentro, digamos, de este subsector, ¿no? Después tenemos el industrial, tenemos el mercado laboral y, bueno, así sucesivamente, ¿no? Podemos ir encontrando toda la información aquí agrupada. Después aquí también tenemos, pues todos estos datos que van saliendo, como veis, pues a lo mejor, pues cada X, 3, 4, 5, 6 días, pues van saliendo nuevos datos y aquí, pues tenemos esta sorpresa, pues si ha sido relevante, si no ha sido relevante y nos la va marcando, pues en el caso de que sea un dato más o menos neutro, lo pone en blanco, en verde se ha sido una sorpresa muy positiva y en rojo se ha sido negativa. Tenemos por aquí, pues la reacción del mercado, si se ha movido, pues positivamente, negativamente y aquellos datos que ya han surgido y aquellos que están pendientes, ¿no? De que se produzcan o que se han producido, por ejemplo, en el día de hoy, que son estos que nos marcan por aquí. Por lo tanto, pues bueno, otra función muy interesante, otra función que a lo mejor, pues cada día más o menos, pues al principio de la jornada, está bien revisar, saber pues cuáles son las cosas que han ido surgiendo, sobre todo en otros mercados en los que podamos tener, pues cierta exposición. Yo creo que también está muy, muy bien tenerla por aquí controlada. Luego, desde el punto de vista más macro, esto yo creo que os puede ayudar bastante, sobre todo para aquellas personas que estáis más desde la perspectiva de research, que es lo que se conoce como trade flow, ¿vale? El trade flow es una especie de desagregación de todo el trade flow de los Estados Unidos con respecto a todas las economías con las que realiza, pues un negocio internacional, ¿no? En este caso, pues nos lo marca de una manera muy visual, como estáis viendo, pues países que son, pues en este caso más exportadores frente a importadores, lo podemos ver con estas flechitas de aquí. Luego podemos ver, pues el total trade, es decir, ya si es, bueno, mayor o menor, lo tenemos rankeado en esta lista, como estáis viendo, pues México es un trading partner muy potente y luego lo podemos ir ampliando con respecto, pues a los niveles de si son importadores o exportadores. Lo tenemos en esta pequeña franja de aquí, en la que, pues podemos observar, pues cada uno de ellos y los volúmenes que se han producido. Como estáis observando, pues Estados Unidos, con México, China y Canadá, incluso un poquito de Japón y luego el resto, pues algo más residual con respecto a Europa. Bueno, información también que nos viene muy bien, sobre todo, como digo, pues para hacer análisis de mercado, un poquito más macro y que podamos ver, pues sobre todo, principalmente evoluciones, ¿no? Que es la idea principal y sobre todo que esto, como sabéis, pues los trades internacionales que también afectan a los mercados de divisas, sobre todo porque, bueno, al fin y al cabo están respaldados por las compras y las ventas, ¿no? De bienes y servicios, cómo se intercambian entre las economías y sobre todo, pues las necesidades reales y finales, ¿no? De las divisas que se están intercambiando. Y luego, por último, para terminar, esto es más como curiosidad, pero también estaba dentro de un contexto más general, ¿no? Y he querido meterlo aquí, es la función de rich, la función de ricos, que lo que viene a plantearnos, pues es un ranking de las personas más, vamos a decir, con mayor patrimonio del mundo. Probablemente voy a preparar un pequeñito vídeo, pues para que veamos esto más en concreto, ¿no? Con una actualización un poquito mayor y sobre todo haciendo un análisis de alguna de las personas que están por aquí. Probablemente lo haga de Elon Musk y, bueno, donde podamos ver, pues toda la información de cómo se calcula y de cómo está, pues, valorada su fortuna. Aquí tenemos el ranking, tenemos, pues, su patrimonio, el cambio del día, el cambio de year to day, si ha habido un rango, es decir, si ha habido muchísima volatilidad con su patrimonio. Eso también depende de aquellos que tienen, pues, patrimonios más metidos en bolsa frente a, pues, otros que pueden ser más de real estate, que es más difícil, ¿no? De valorar. Y luego, pues, una especie de average worth de los 100 primeros, ¿no? Entonces, bueno, lo quería comentar también como una curiosidad y que, bueno, que sepáis que esta información también la podemos encontrar dentro de la plataforma de Bloomberg. Y, nada, con esto damos por finalizado este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y, nada, no sé si me queda uno o dos más de este supercurso de aprender a utilizar Bloomberg, pero, en cualquier caso, bueno, espero que estés aprendiendo muchísimo y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!